Pero efectivamente es un tema que no se debe de partidizar, es un tema que debe de quedar aparte de las campañas políticas. Estamos nosotros ya hartos de que cada tres años, desde que fue concesionada el servicio en el 93, es más, imagínense, después de que fue concesionada en el 93, inmediatamente en la siguiente elección ya fue un tema, fue una bandera política, yo creo que esa es una actitud irresponsable. Tenemos que comportarnos como adultos, con madurez, y este tema es un tema que nos corresponde a todos, no es monopolio de ningún partido político y de ningún gobierno, es un tema del interés social, no queremos vivir lo que está pasando en otros lugares como lo que está pasando en Monterrey. Hoy tenemos que tomar conciencia y el llamado es que quien la tenga, que la cuide, por nuestros hijos, por Aguascalientes y porque no tenemos otro lugar mejor para vivir, pero que si alguien quiere hablar del agua, que venga a sumar de manera positiva, que no venga a dividir. Ese es un tema que se debe de etiquetar para tratarlo de manera responsable, porque no se vale lucrar con un tema tan noble y que había que ver que quien hoy lo padece, más bien hay que ver de qué manera les vamos a solucionar el problema, pero nosotros estamos trabajando en ello todos los días. Gracias.